Cual prisionera perpetual que encontré atada al fracaso y creyendo en tus promesas de amor yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte llorabas desesperada el dolor y la amargura mujer de tu vida fracasada y hoy que tienes otra vida ya te sientes liberada terminó la pesadilla mujer de tu vida fracasada no cumples con tus promesas de amor de aquello no queda nada que olvidaste al carcelero mujer que preparó tu escapada mas no te guardo rencor pues fui muy feliz contigo solo, solo me queda el dolor que no lo fuiste conmigo y si acaso he sido en ti un trampolín de piscina espero haberte servido mujer y que sea feliz tu vida espero haberte servido mujer y que sea feliz tu vida música Trampolín de tu amor mujer de rinquerada Yo que tanto te quería, yo que todo te lo daba Trampolín de tu amor, mujer y carata Cuando se llegara tu fin, me usaste como trampolín, mulata Trampolín de tu amor, mujer y carata Quema la pata, quema la pata, quema la pata que eres Trampolín de tu amor, mujer y carata Pero hoy, pero hoy, pero hoy, pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara, ¡ayala! Trampolín de tu amor, mujer y carata Y hoy ya tienes otra vida, ya te sientes liberada Trampolín de tu amor, mujer y carata Me acuerdo cuando estabas de rodillas, te sentías fracasada Trampolín de tu amor, mujer y carata Ya, ya no te guardo rencor, ya tu cuenta está saltada Trampolín de tu amor, mujer y carata 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 Trampolín de tu amor, mujer y carata